¡Hola! En este video, le mostraremos cómo configurar una nueva función llamada Auto Geofencing. Se recomienda utilizar la última versión de firmware y configurador del dispositivo, que se puede descargar desde doc.ruptela.com. Comenzaré con la creación de una nueva configuración con la ayuda de un nuevo asistente de configuración. El asistente lo guía a través de las partes más cruciales de la configuración que se deben establecer para que el dispositivo funcione correctamente. También prehabilita algunas funciones como la conducción ecológica y las CIO comunes. Habilitemos la opción de geolocalización automática haciendo clic en Habilitar en la ventana de opciones de geolocalización automática. Establezca cuánto tiempo debe pasar para crear una geocerca después de apagar la ignición. Valores posibles a partir de 60 segundos a 65.535 segundos. El radio establecido de la geocerca creada. Posibles valores desde 100 metros hasta 10.000 metros. En este caso, puse 300 metros. Habilite el parámetro YO, Alerta de geocerca automática, haciendo clic en el botón Habilitar YO y haciendo clic en Guardar en la ventana emergente. Verifiquemos la configuración de YO habilitada. Evento activado debe configurarse como Change y la prioridad en I. También es posible habilitar la iniciación de llamadas y barra diagonal o SMS. Al desencadenar este evento, habilitemos estas opciones. Lo siguiente es configurar un número de móvil para recibir llamadas y SMS bajo este evento. Abra la opción de Números autorizados y configurela en consecuencia. Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo GPS, se recomienda habilitar Galileo en la configuración de GNSS. También se recomienda habilitar el filtrado de navegación para evitar saltos de coordenadas GPS mientras el vehículo está en movimiento y parado. Sin embargo, tenga en cuenta que esto podría prolongar la activación de eventos de geocerca automática, pero es más seguro establecer un radio de geocerca más pequeño de 100 metros a 1,000 metros. Para obtener más información, visit doc.ruptela.com. Una vez finalizada la configuración, conéctese al dispositivo y cargue la configuración. Ahora sabe cómo configurar la función de geolocalización automática en los dispositivos Ruptela.